¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Ay, qué programa tenemos! El día de hoy está imperdible. Una joven que toda su vida, desde los cinco años, pensó que su padre había muerto. Pero todo era una gran mentira. Hoy, hoy sabrá la verdad. ¿Qué dice Sofía, la madre? Tomé decisiones en mi vida, que hoy me persiguen. Ahora mi hija está enojada conmigo y se quiere ir de la casa. Sé que tiene derecho a conocer a su padre y saber toda la verdad. ¡Qué pasa, Sofía! ¡Adelante! Nadia tenía bienvenida. Nadia tenía cinco años cuando tú le dijiste que su padre había muerto. Ella sufrió terriblemente por eso, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Por qué tu decisión de mentir? Miren, yo sé que ahorita me van a tachar de la peor madre del mundo. Porque esto no se le hace a los hijos. Pero de verdad que yo se lo hice por amor. Por amor. Muy bien. Fue por amor. Resulta que yo, al padre de Sofía... Perdón, al... Me disculpen, es que tengo las emociones aquí. Tengo mucho coraje. Al padre de Nadia, yo le dije claramente que la niña lo quería conocer. Y el muy infeliz desgraciado no quiso. Me dijo, quédate con ella por completo. Bien, en primer lugar, te voy a pedir un favor. Y es que te tranquilices, ¿ok? Porque yo sé... No, es que tú no eres ninguna santa. Y lo sabes. Para empezar, tú no estás diciendo las cosas claras. Tú no estás diciendo que el padre de Nadia era un hombre casado, que tenía familia, que tenía hijos, ¿verdad? Y que tú, a cambio de un chantaje económico, o sea, plata, aceptaste no decir nunca la verdad. Bueno, mire, la verdad... Entonces, por eso estás nerviosa. Pero si tú crees que yo no sé la historia, te equivocas. Me la sé de memoria, que acá no hay chicharo, querida. ¿Ok? Entonces, empecemos para no hacerte la víctima. No es que me hagan la víctima. Si te hace la víctima. Yo le vengo a pedir ayuda. Y él recibe dinero a cambio de un chantaje. Sí, tiene razón. Si usted lo pone de esa manera, se ve como un chantaje. Pero escúcheme, por favor. Yo de todas maneras tenía que recibir ese dinero porque ese dinero lo puse para mi hija. Yo lo ocupé 100% en ella. ¿Era casado o no era casado? Si era casado, si era casado. Pero yo me enamoré de él. ¿Por qué le dijiste que estabas tomando pastillas para no salir embarazada? Porque sí me estaba cuidando. No, no te estaba cuidando. Es que es un error que a todos nos puede pasar. Es un error de dos personas. No nada más yo tuve... No, no. De dos personas, sí saben las dos personas. Pero si el hombre... A ver, si el hombre piensa que tú te estás cuidando y te dijo a ti claramente que era casado, es más, tenía una bebita chiquitita, Sí me dijo claramente que era casado. Pero también me dijo claramente que me amaba. Yo me enamoré de sus detalles. Eso es lo que yo le vengo a platicar. Mira, 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 mira. Vayamos con otro cuento para otro lado, ¿no? Yo me enamoré de sus detalles. Yo me enamoré porque... Ay, yo lo amaba. A ver en qué cabeza cabe. Es que aquí no... Sí, a ver, no, no, no. A ver, a ver, a ver, ya me estás poniendo de mal humor. ¿Sabes por qué me estás poniendo de mal humor? Porque somos las mujeres las que nos metemos sabiendo que el hombre está casado. Destruimos familias. Arruinamos a las criaturas. Y después venimos donde la señorita Laura, nos sentamos todas. Ay, ayúdeme. Por favor. Ok. Mujer que se mete con hombre casado, para mí es una desgraciada. Pues sí, sí lo soy. Ok, perfecto, sí lo soy. Soy una desgraciada porque me metí con un hombre casado. Ese es mi peor error, el haberme metido con un hombre casado. Y desgraciadamente ese hombre casado sí me enamoró porque soy un humano. Porque sí siento, porque yo me creí las mentiras de... Te voy a dejar a mi mujer y me voy a ir contigo. Porque yo con mi panza lo esperaba todas las noches, esperando que él llegara conmigo. ¿Dónde queda todo eso? O sea, sí, yo siento que fue un error. En que todas las mujeres sabemos que los hombres siempre nos van a decir, ay, no, yo voy a dejar a mi mujer, ay, no. Entonces una mujer en ese momento le... Pero entonces quiere decir que la mujer no vale. Sí vale, al contrario, no vale. Si se desnigra a estar con un hombre casado. Ok. Vale. Si tiene la honestidad de agarrar al hombre y decirle, ven acá, cuando te separes, cuando te divorcies, viene conmigo, papito, ¿verdad? Aquí el problema es que yo sí me enamoré de él. Eso es lo que quiero que me entienda. Yo llegaba y estaba con mi barriga enorme. Empecé a comprar muebles. Puse un departamento para que él pudiera vivir conmigo y jamás llegó. Ese es el problema. Y ahora cuando yo le dije, mira, nadie te quiere conocer, ella fue creciendo, con el tiempo fue creciendo. ¿Sabes cuál es el problema? Que para mí y para las mujeres que tenemos dignidad, las que somos empoderadas, un hombre casado no tiene pájaro, querida. Es intocable. Ok. Mi peor error fue meterme con un hombre casado. Seguimos, ya. Sí, lo acepto. Fue mi peor error. Muy bien, ¿qué pasó cuando ella tenía cinco años? Cuéntame. Eso es lo que voy a decir. Porque hasta tu padre, tu padre es quien crió a nadie, ¿verdad? Mire, yo vengo de una familia muy recatada. Mi papá, mi papá. De verdad, en serio, todo mundo me va a querer criticar y yo voy a ser un hombre aquí. A ver, vamos a escucharla. Sigue. Yo vengo de una familia muy recatada y sí me enseñaron valores. Y de verdad que yo tuve que tapar esto que había hecho. Porque sí, sé que está mal meterse con un hombre casado. Yo lo sé, sí. Ahora estoy pagando las consecuencias. Y precisamente eso es lo que vengo yo a aceptar. Por eso es lo que le digo. Vengo a que me ayude. Se lo ruego, se lo suplico. ¿Por qué? Porque mi papá me dijo a mí. ¿Cómo te puedo ayudar? Mira, Sofía, tú tienes que meterte a tu casa a las 8 de la noche. Tú no puedes andar de fiesta en fiesta. Tú tienes que andar siempre bien vestidita, bien arreglada y aquí en tu casa. Yo soy un humano. Yo quería salir. Sí, me escapaba de repente de una fiesta a otra. A ver, nadie dice que no eres un humano. Nadie dice que no te... Yo me he escapado por la ventana y por el techo de mi casa y una vez me rompí la nariz. O sea, yo no te estoy juzgando. Y ese es el problema. Ese es una cosa. Meterse con un casado es otra. Pero bueno, te metiste, te enamoraste. En fin, no sé. Pero ¿por qué alguna vez él conoció a Nadia? Nunca. No, no, no. Es a lo que voy. Mire. Muy bien. Yo intenté criar a Nadia de la mejor manera y le hice llegar el cariño de mi papá. Nadia cumplió 5 años y me pidió que quería conocer a su padre. Yo todavía le tuve que inventar el cuento de que su papá era un hombre recatado, un novio que yo había tenido anteriormente, que se fue a Estados Unidos, que se pasó de mojado, que daba la vida por ella, que le mandaba dinero. Fue lo mismo que le dije a mis papás. Mi mamá murió hace 10 años y yo tenía que mantener eso. Mi papá ya está grande. Yo tenía que cargar con esa mentira. Eso es lo que yo le quiero explicar. Muy bien. Y ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo Nadia se enteró de la verdad? Bueno, para empezar, el día que cumplió 5 años, yo le dije que su papá se había muerto. Y obviamente para ella fue un trauma horrible. Y durante muchos años he cargado con este peso porque he mantenido una mentira. Hay que ponerles la ofrenda, hay que llevarles a ella a llorar, hay que ponerles flores. Y sí, yo sé que he hecho mal, pero yo lo hice por cariño porque al final del día yo preferí darle un dolor a mi hija, un solo dolor, antes de que ella se enterara que Jonathan, que es su papá, me dijo, voy a vender un terreno, voy a vender una casa y vete a la c*** con tu hija. Eso es lo que ustedes no saben. Que sí, soy la peor madre del mundo, pero sí lo hice por amor. Sí lo hice porque yo quería que mi hija no viviera con la zozobra de que su verdadero padre no la quiso, que la aventó y que me prefirió dar un c*** con billetes y decir, lárgate con tu escuincla, búscale otro papá porque así como seguramente andabas, sabrá Dios de quién es. Eso, por esa razón, es por la que sí le pido ayuda porque estoy cargando con este peso. Pero nadie ya se enteró. Nadie ya se enteró porque una mocosa idiota la contactó hace seis meses por Facebook y vino y le dijo que ella era su hermana, que ella vivía en Querétaro, que es hija de Jonathan, que tienen mucho dinero, que la van a sacar de viaje, que se la van a llevar a pasear, le mandaron una laptop, una computadora, le mandaron muchas cosas y está bien, yo no digo que no, yo quiero su beneficio de nadie. O sea que Nadia se enteró que su padre estaba vivo y que tenía una hermana llamada Brenda, ¿verdad? Sí, exactamente. Porque Jonathan te embarazó a ti y a su esposa. Sí. Muy bien. De hecho, por esa fue la situación por la que no se quiso hacer cargo de Nadia, porque cuando yo le dije que yo estaba embarazada, él me dijo, yo ya tengo esposa, yo tengo familia, mi mujer está embarazada y a esta niña sí la quiero y eso es lo que quiero, que me ayuden a decirle a Nadia, que la están engañando, la están engatusando, la están lavando el cerebro. Yo sé que a lo mejor está bien que conozca a su papá, que conozca a su hermana, yo no me opongo, pero no se vale que quiera venir y hacerse el santo y decir, yo me la voy a llevar porque tú no la has sabido educar, porque yo le he dado lo que he podido. Sí, soy la peor madre, hice mal, tengo muchos errores, pero eso no quita que yo quiera tanto a mi hija. Pero Nadia ya lo sabe todo. Pues sí, ya lo sabe, pero yo lo único que le vengo a pedir es que me ayude a que no se la lleven, no deje que se vaya, por favor, porque no se vale que él venga ahora con las manos así cruzadas y diga, yo me la llevo y me hago responsable porque no la quiso y eso a mí me da una desesperación horrible porque no la quiso y tu padre tampoco acepta, ¿verdad? No lo acepta, no quiere que se vaya con él y está bien, yo no quiero que se vaya con él. ¿Qué dice Nadia? Adelante. Mi madre me hizo mucho daño con sus engaños, no la voy a perdonar, ella se lo buscó, de ahora en adelante tomaré mis propias decisiones, no me importa lo que ella piense. ¡Qué pase Nadia! ¡Adelante! Nadia, bienvenida, ella sufrió mucho a los cinco años cuando su madre le dijo, hola mi amor, dame un beso. Sufriste mucho cuando tu mamá te dijo que tu papá había fallecido. Sí, sufrí demasiado, no sabes cuánto sufrí demasiado enterarme que a los cinco años ella me hizo creer que con una foto me inventó una historia demasiado horrible. Me dijo que a los cinco años que mi papá se había muerto, que se fue a los Estados Unidos, en esa foto yo le rezaba todos los días, le ponía ofrendas, o sea, todos los días lloraba por él, ella ni siquiera se ponía en mi lugar. Sí me pongo en tu lugar, hija, no te pones en mi lugar. Los días que había festivales de Día del Padre, yo veía a todos los niños que iban con su padre, yo me preguntaba qué se siente, yo quisiera saber qué se siente tener un padre. Tú ibas con tu abuelo que era como tu padre. Él siempre va a ser mi padre porque él siempre tomó ese papel. Claro, el padre es el que quería, pero una pregunta, el problema acá es que tu padre, genéticamente hablando, porque tu padre que te crió de tu abuelo, no quiso saber nada de ti ni de ella porque era casado. Tú has sabido la historia justamente por Brenda, que es la hija de su esposa, ¿verdad? Sí. Entonces, tu mamá también estaba en una disyuntiva de no saber qué hacer. ¿Qué hacía? Y yo lo digo que le pido que me crea. O sea, el hombre no quería saber nada de ti, le dio dinero para ti y desapareció. Y por eso ella inventó esa historia porque pensó que tal vez era mejor que pensara que estaba muerto a que pensaras que no quería saber nada de ti. Claro, que la que estuvo mal es ella por haberse metido con un casado, pero también hay que entender, ¿verdad? Es que lo que, yo ya no sé si creerle todo lo que me está diciendo. Perdóname. Hace unos meses yo contacté a ella, ella me contactó por un email y me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo soy Brenda, tu hermana, posiblemente puedes tener un papá. En ese momento yo sentí una emoción muy grande aquí en el corazón. Ella no se pone en mi lugar y cuando yo le dije, la enfrenté y le dije, ¿tú sabes algo al respecto? Y todo lo negó. Es que, ¿qué querías que te dijera? Yo no te podía agarrar y decir así nada más de la nada. Sí, está bien, yo te mentí todos estos años. No te pusiste en mi lugar y vienes a hacerte aquí Yo te amo demasiado como no tienes una idea y tuve que mentirte, sí tuve que mentirte, pero quiero que sepas lo que es este señor. Hicimos una videollamada y se lo negaste a Brenda en su cara. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que te dijera así, mi amor, tu papá está vivo y este c*** te mandó la fregada? Con la verdad. Que me hables con la verdad. ¿Sabes? Todo este momento, siempre he estado sufriendo. Yo sé que sí. Me he estado sintiendo mal, siempre. O sea, yo sé que mi abuelo siempre va a ser como un padre, pero yo siempre que he tenido el cariño de un padre. Es que, amor, no te faltó. Ella no se puede en mi lugar. Si me vende una historia, no te faltó. Mira, no repitas mis errores, por favor. No repitas mis errores. Yo sé que yo tuve un error muy grande en mentirte. Y de verdad que estoy cargando con ese peso como no tienes una idea porque el hecho de que tú me juzgues como hija, no sabes cómo me duele. Me duele en el alma. Y tú le pones en mi lugar. Te pones en mi lugar. Sí me pongo en tu lugar. Eso es lo que quiero. Que me entiendas. Sí me pongo en tu lugar. Perdóname, perdóname. Me voy a abandonar con mis abuelos. Jamás. No te abandoné, Nadia. Mis abuelos siempre han estado conmigo. Siempre me han puesto tanta atención. Mi abuelo siempre ha estado conmigo. No le he abandonado. Mire, estoy aquí. La muestra es que estoy aquí. Pero perdón, ella se crió contigo o con tus padres. Se crió conmigo, pero su abuelo es como su papá porque obviamente le da ese cariño. Él me da más atención. Habla con ella. Mi papá siempre me ha apoyado en todo. Por eso es que también estoy así, porque yo sé que le fallé a mi papá. Era lo que yo le comentaba. Él siempre nos educó de buena manera. Su papá no lo sabía, la verdad. No, señorita, la verdad no sabe. Y apenas ahorita también eso. Yo tengo un pesar enorme porque tengo que sacarlo ya. Nada peor que la mentira porque la mentira conlleva a las peores desgracias, ¿verdad? La mentira es lo peor que puede haber. O sea, ¿a qué vas a tapar el sol con un dedo? O sea, al final la verdad siempre sale a la luz. ¿Y ahora qué has decidido tú? Quiero ir a conocer a mi papá, a Querétaro. He estado hablando con mi hermana, hemos estado viendo que yo jamás tuve una hermana y me he dado cuenta que tenemos los mismos gustos. Le gusta el deporte, nos gusta estudiar, nos gustan los videojuegos, nos gusta la diversión, o sea, tenemos muchas cosas en común. Pero ¿no crees que sería mejor que tu padre y tu hermana fueran a tu casa a conocerte? Ella ya la invitó, la invitó. Mi papá que me lleve ya a Querétaro y no me quiere llevar. No me quiere llevar, ella no se pone en mi lugar. No te pones en mi lugar. No te pones en mi lugar. Lo que tú me entiendas es que una persona no se conoce en un día. Date el tiempo que él venga, que te vea. Fíjate realmente a lo que es. ¿Por qué no me llevas a conocerlo? Porque él no tuvo el valor de venir a conocerte cuando tú se lo pediste. ¿Por qué esta mentira es de los dos? Para que él me lo diga si tiene el valor de decírmelo. Yo quiero saber por qué él no me lo dijo, por qué me dejó, por qué me abandonó. Porque él tenía otra hija y por qué amaba a su hija. Ella siempre me ha mentido, Laura. Yo ya no sé si creerle. Bueno, pero a mí sí me vas a creer. Sí, a ti sí. Él estaba casado. Tenía otra familia y era el papá de una bebé, que es Brenda. Pero aún así yo quiero conocerlo. No, yo no te digo que no, obvio. que él vaya con Brenda y que te conozca porque así como él en ese momento no te quiso conocer. No, pero que él vaya a tu casa. Es que no tienes para qué ir, hija. En serio, que él venga, que él te conozca. Tú míralo. Te vas a dar cuenta que no es lo que tú crees. Pero tú no quieres que venga él. El dinero no lo compra. Tú no te lo digo yo porque he tenido muchos errores. Y te lo he dicho muchas veces y él ya me ha dicho no quiero que venga, no quiero que conozcas a tu padre, ni siquiera esa bastarda que es tu media hermana. A ver, a ver, es obvio que tú tienes todo el derecho de conocerlo. ¿Qué dice el público, verdad? Tiene todo el derecho de conocerlo. ¿Qué dice Venezuela? Realmente, mami, yo te veo discutiendo con tu madre, reprochándole todos los errores que pudo cometer de estar con un hombre casado. Errores de dos pueden existir en la vida, pero de que tú crezcas y a esta edad, ¿qué edad tienes ahorita? Dieciocho. A tus dieciocho años, tu rebeldía adulta, le digas a tu mamá que es una mentirosa porque te quiso salvar de un hombre mentiroso que le mintió a otra familia teniendo una niña en brazos, que es tu hermana Brenda, ¿verdad? Y te dejó a un lado porque tú eras la niña bastarda para él. Pero tú no conoces a mi mamá. Si supieras cómo es, tú no estás en mis zapatos. Pero estoy aquí. No, y está bien, tus zapatos me quedarían muy grandes. ¿Tú sabes cómo estoy viviendo en estos momentos? Deberías de vivir bien. Por supuesto que no, no sabes. ¿Te falta algo? Yo te veo con zapatos de marca. Yo no voy a decir que me falte algo. Yo le agradezco mucho a mi mamá porque sé que ella me da cosas. Jamás le voy a decir o le voy a reprochar esas cosas. Lo que te lo doy te lo doy con amor. Es lo único que quiero que entiendas. Yo sé que te has esforzado por eso, pero no te lo voy a reprochar. Pero también tengo el derecho de ir a ver a mi padre, de conocerlo. Tienes derecho de conocerlo, que venga a conocerte, pero de ahí a que te quieras ir a vivir con él. Sí quiero irme a vivir con él a Querétaro para conocerlo bien. Porque ¿de dónde? Si no lo conoces, ¿cómo te vas a ir de la noche a la mañana? Ya hemos hecho videollamadas. Mi hermana me ha contado muchas cosas de él y si él le quiere hacer las cosas bien, yo voy a estar de acuerdo. Entiende que esa muchacha a ella sí la quiso y a ella le dio todo durante este tiempo y por dónde quedaste. Quiero escuchar su versión, ¿Dónde quedaste? Tú lo sabes. Tú misma me lo estás diciendo. Tú lo sabes, mamá. Yo quiero escuchar su versión. que está sufriendo, que no quiere. Mira cómo estás de rebelde. Yo me llevo bien con mi hermana. Yo sé que no tuve hermanos, pero ella la quiero como una hermana. Muy bien. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Todavía no conocemos toda la historia completa. No. No la conocemos. Muy bien, no la conocemos. Porque tu abuelito dice que se muere si tú te vas, que qué va a hacer él si él se dedicó toda su vida a ti. Pero yo sé que mi abuelo también tiene que él hacer sus cosas. Yo sé que ella está grande, que él también tiene que dedicarse. Dedicó mucho tiempo a mí, pero también tiene que dedicarse un tiempo a él. ¿No será que tienes interés porque crees que tu padre tiene mucho dinero? Por supuesto que no. Sí. Estás deslumbrada por completo. No, no es cierto. Estás deslumbrada por completo porque el hecho de que te traigan computadora, de que te traigan iPhone, de que te traigan... No, no es mentira. A mí esas cosas no me alumbra. No cometas mis errores. No me alumbra. Fíjate en mi espejo, reacciona. Muy bien, tenemos que ir a una pausa, pero esta historia me hizo recordar a dos íntimas amigas mías, bueno, los fueron en su momento, que vivían a pocas cuadras de mi casa. Su madre, con todos sus errores, las crió, se sacó el alma para sacarlas adelante. En fin, de repente, el hombre, el padre, que las había abandonado, reaparece. Y como el hombre tenía mucho dinero, estas dos chicas se fueron, abandonaron a su madre y se fueron a vivir con el hombre que nunca les había dado ni afecto, ni cariño, ni nada. Porque si tu padre hubiera querido verte, él te hubiera visto, ¿ah? Ojo, ojo, pese a todas las mentiras de ella. Acá ella está llorando, entiendo que está desesperada, por otro lado, la niña. Yo te pongo, pongo en una balanza, o sea, es cierto, tu padre te hizo falta, es cierto, ella te mintió, pero también es cierto que te mintió por orden de él, porque él dijo que no quería conocerte, entonces, también tienes que ponerte en esa situación. Y quien te ha dado el cariño, porque yo siempre digo, ¿no? O sea, el amor es como una planta que se va regando todos los días, no es que, ah, ya, yo soy tu papá y no, o sea, el que me enseñó a caminar, el que... es un proceso de amor que es lo que realmente se agradece. Y ese amor es tu abuelo. Mi abuelo siempre lo voy a querer como un padre, siempre, siempre ha visto por él. Que pase el abuelo, Alfonso. Adelante. Adelante, Alfonso. Bienvenido. Muy bien. Hola, Alfonso, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, mi amor. Escúchame, sé que estás muy triste porque tu nieta apareció, el padre, y ahora se quiere ir, ¿verdad? Sí, mi Laura. Mire, yo me opongo rotundamente a que mi chiquita, la que yo he creado toda la vida, que le he dado todo, todo mi esfuerzo, que se vaya y que tenga cosas que ver con la familia de ese fulano, y con él. Un hombre que no se preocupó por nada durante tantos largos años, no se preocupó por su hija y que ya ahora sí, peladita y a la boca llegar y ya, véngase, véngase con nosotros. No, eso no es justo, licenciada Laura, pero yo sé que usted es licenciada, debe de saber de la justicia, ¿usted cree que eso sea justo? No, definitivamente no, porque él nunca se, es más, él le pagó a su hija para que inventara que estaba muerto porque él era casado. Es lo que más coraje me da, Laurita, es lo que más coraje me da, que ella cree que es conveniente que ella se vaya para allá. No, no, no es justo eso, yo no voy a permitir de ninguna manera que se vaya mi niña, ¿eh? Mi Nadia no debe de abandonarme. abuelo, entiéndeme, entiéndeme abuelo que yo también tengo el derecho, tú jamás, tú siempre vas a ser mi padre, pero también tengo el derecho de conocer a mi padre, tengo el derecho de conocer a mi hermana, un hombre que no se preocupó por ti, yo ya soy mayor de edad, tengo que ir a verlo, irme a Querétaro. No Nadia, no Nadia, también tú escuchas tu mamá, no, escúchalo, porque es injusto y no seas malagradecida con mi papá, porque al final del día mi papá te ha dado toda su vida por ti, no me debes de hablar así Nadia, porque al final del día yo estoy aquí por eso, yo sé que a lo mejor yo les mentí y perdóname papá, perdóname porque también a ti te mentí, hija no, yo no puedo creer lo que hiciste, porque nos mantuviste engañados por tanto tiempo, tú también, no lo puedo creer, perdóname, yo a ti también te di los principios, te di los fundamentos de la vida, perdóname papá, la fe en Dios, perdóname, para que me salgas con esto, es que yo que hacía, yo por eso te dije que era Jesús en lugar de Jonathan y te dije que él se había muerto y perdóname, es que yo sé que tuve muchos errores, perdóname, pero ayúdame que ella se quede aquí por favor, que a mí me ha mentido, que a mí me ha mentido mi abuelito, me ha mentido, me ha mentido, pero eso tú no tienes por qué juzgarlo, porque en algún momento van a tener tus propios errores, muy bien, los hijos no juzgan a los padres, ok, sí pueden hablar y merecen el respeto y todo lo demás, pero hay que estar en los zapatos de ella, no la juzgo por su pasado, porque yo lo sé, pero tengo derecho de ir a ver a conocer a mi padre, de que él me diga cómo estuvieron las cosas, de ver lo que me lo diga Clara, de convivir con mi hermana, a ver, primero él y después tú, por favor, sí, bueno, pues yo aquí lo que veo es que, pues bueno, finalmente la verdad siempre sale a la luz, ¿no? Y en este caso, pues el error fue de ambos, ¿no? Pero es algo compartido, por eso no se vea. La señorita ya es mayor de edad, ¿no? A ver. Ella también está en su derecho, pues de ir a conocer a su papá, no necesariamente tiene que quedarse allá a vivir toda su vida. Exacto. Puede ser un encuentro, ¿sí? Que vayas conociéndolo, y aquí mi pregunta es, bueno, ¿y qué no puede la gente arrepentirse? De hecho, de algunos años que haya cometido un error por años, porque pues también todos tenemos errores, ¿no? La señora se ve muy arrepentida, el papá no sé la posición de cuál sea la postura del papá, pero ella igual lo quiere conocer, no necesariamente tiene que ser dinero, o sí, tal vez, pero pues ella también tiene el derecho de conocerlo. Nadie le niega el derecho que tiene de conocerlo, tiene todo el derecho, por eso, él podía haber ido en estos 18 años a su casa a conocerlo, ¿verdad? A conocerla, y sí, totalmente de acuerdo, que uno se puede arrepentir, definitivamente, yo me arrepiento de un montón de cosas que he hecho en mi vida y que han sido aprendizaje, pero, una cosa es arrepentirse, y otra cosa es mandar a su hija para que se contacte con ella y no tener las bolas de venir y ir a la casa y decir, acá estoy yo, yo soy tu padre. Sí, claro, en eso tiene razón. O sea, él tenía que haber ido a buscarla. 18 años me mintió, o sea, los dos, me mintió demasiado, ella me mintió demasiado, o sea, mírate la edad que tengo a la edad que me enteré de todas estas cosas. Bueno, pero los dos, ¿quién no te mintió? Sí, pero ella me mintió peor porque no me dijo quién era mi padre. No me dijiste quién era. Todos sabemos que las mentiras de la señora son injustificables en el sentido de que hubiese sido mucho mejor, quizás hubiese sido más doloroso al principio, pero a la larga hubiese sido mucho mejor que le dijeras la verdad a tu hija. Sin embargo, me parece una decisión demasiado drástica querer irte con tu papá a vivir definitivamente y no sé si de repente lo estás haciendo para castigar a tu mamá. Más que por vislumbrarte, por los lujos o el dinero, quieres castigar a tu mamá y yo te recomiendo no castigues a tu mamá por los errores del pasado. Por supuesto que no, ella me castigó en mis cinco años. No, abuelo, tú sabes perfectamente que yo ya estoy grande. que yo ya soy un hombre solo. Sí, pero abuelo, tú también tienes cosas que hacer. Abuelita murió hace diez años, soy un hombre viudo. Es injusto, no, 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 y que tan rapidito nada más él llegue y muy peladita y a la boca y ya te lleve con él. A mí me parte el corazón de verdad escucharlo porque para mí mi abuelo era sagrado, creo que es el amor más grande que tuve en mi vida, fue mi abuelo Roberto Rotondo, de mí mi adoración. Qué bueno, la abuelita, ¿por qué? Y de verdad que yo nunca pude separarme de él y creo que a mi padre lo adoro y todo, pero mi abuelo era sagrado, o sea, era algo que cuando murió a mí se me desencadenó una anorexia, yo me puse muy, muy mal porque, a ver, tú te vas a vivir con una persona que ni conoces y sus últimos años lo dejas y lo vas a dejar sin sus últimos años. Porque papá no es el que engendra, papá es el que cría. Escucha, lo sé, lo sé, abuelo, pero entiendeme tú, tú ponte en mi lugar, todo este tiempo me he estado omitiendo mi mamá, desde que murió tu abuelita yo me he entregado a ti, te llevo a la escuela, te traigo. A ver, imagínate, Laura, yo veía a todos con sus padres. Ay, seguí con lo mismo. Nadie, perdóname, mi padre, a ver, a ver, perdóname, pero no, aquí sí te voy a corregir porque tu papá, tu papá es mi papá y él te dio todo el amor, es más, te callas, te callas, porque a final del día nosotros lo que hicimos fue por ti. Pero si no la calles, Tú has hecho cosas peor que ya. Perdón, perdón, perdón. No la calles, hija, ¿por qué? Perdón, la que te callas eres tú, ¿ok? En este ser mando yo, yo no permito faltamiento de respeto y menos a una persona que te ha dado la vida. Y te digo algo más, papá no es el que pone ahí la semilla, no, 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 papá es el que te ha cuidado desde que naciste, ¿ok? Y él es el que te ha cuidado desde que naciste. Él siempre me ha apoyado, él jamás va a ser de mi padre, ¿entiendes? Mi abuelo, mi abuelo es mi todo y él lo sabe, hemos hablado de esto, abuelo, Por eso te lo digo, no te vayas para allá, yo rotundamente no lo puedo aceptar. Tengo que conocerlo, tiene que él decirme las cosas. Sí, pero no tan, no, yo no puedo aceptar eso, rotundamente. Yo me tengo que ir, abuelo, a Querétaro, también a conocer. Mira, Nadia, si en verdad todavía, si en verdad todavía quieres estar con mi papá como dices que lo quieres y realmente lo respetas, por lo menos deberías de tener la decencia de decir, bueno, que venga ese hombre y lo conocemos, pero ni siquiera has tenido esa decencia, mi papá no se educó bien. Él te ha dicho, te ha dicho, yo quiero ir a ver a mi hija y tú no le has permitido eso. Mira Nadia, te voy a decir una cosa, yo te escuché en una llamada. Aquí la decisión fue de los dos y yo estoy arrepentida y estoy cargando con esto. porque es un infeliz que entiende, te votó. No seas tonta. Pero lo tengo que conocer, puede cambiar. Mi vida. Pero lo va a conocer. Lo va a conocer, pero lo va a conocer bajo mis reglas. Acá. Acá lo va a conocer. Y vamos a saber la verdad de toda esta historia, una verdad una verdad realmente impresionante, la verdad. ¿No? Por cierto, tú tienes novio, ¿no? ¿Cómo se llama tu novio? Saúl. Ajá. Muy bien. Tiene tu novio, pero son muy tranquilos. Él la quiere. Hasta eso, nosotros lo hemos intentado que ella salga adelante. Tú no puedes meterte en mi relación porque no sabes cómo estoy con él. El único que sabe es mi abuelo. Él siempre ha estado ahí. Él lo conoce. Ella ni siquiera cuando anduve con él. Oye, mamá, él es mi novio. Jamás se ha ido de fiesta. Mira, Nadia, que tienes por qué juzgarme porque yo sí me di cuenta. Se hace la víctima. Tú piensas que yo no te veo. Tú piensas que yo no sé. Pero cuando yo me doy la vuelta, todas las mamás tenemos ojos en la espalda y vemos y sabemos lo que hacen. Muy bien, pero tú siempre te has ocupado de ella, ¿no? Sí, así es. ¿Y el novio es bueno? Laurita, yo soy carpintero. Yo me dedico a mi trabajo, pero ocupo también el tiempo, como tengo cierta libertad, de ocuparme de ella en todos sentidos, de aconsejarla, de demostrarle que debe de tener principios. Muy bien. Siempre ha sido muy recto. Él siempre ha sido muy recto. Sí me ha presentado a su novio. Espero que sí sea lo que aparenta ser. Sí, porque hay eso. Pero yo necesito estar seguro. Por lo tanto, ahorita me opongo a que tenga cualquier contacto con la familia del ese tal Jonathan. Muy bien, pero, mi querido, vamos a conocer a Brenda. Yo los he traído acá porque creo que es importante que tú sepas. Sí, esa muchacha. Pero, a ver, hay muchas cosas que tú no sabes. Yo sé por qué hago las cosas. que pase Brenda, la supuesta hermana, ¿verdad? Supuesta, porque todavía no está confirmado, ¿verdad? Que pase Brenda, adelante. Buenas tardes, señorita Laura. Tú eres hija de Jonathan. Sí. ¿Por qué la contactaste esa Nadia? Si me permite, antes de contestarle la pregunta, yo siempre he querido tener una hermana. ¿Me permite abrazarla? Sí, claro, yo no tengo ningún problema en que te abrace. Los errores de los padres no pueden cometer, sufrirlo los hijos. Muy bien. Igual a mí. Siéntense, por favor, y cuéntame la historia. ¿Cómo te enteraste que tenías una hermana? Pues, mire, fue un proceso difícil hasta enterarme que tengo una hermana hace unos años. Yo desperté en mi casa tranquila, feliz, y bajo las escaleras veo a mis padres peleándose. La verdad, mis padres siempre han sido unas personas, sí tenían una relación bien, pero siempre han tenido problemas. ¿Se separaron? Se separaron. ¿Por qué se separaron? Porque mi madre lo engañó con su instructor de gimnasio. Ah, tu mamá lo engañó con el instructor de gimnasio. Bueno, ahora es la moda, el instructor de gimnasio, ¿verdad? El profesor de zumba, el instructor, ahí en la moda ahora. Y tu papá se quedó solo, ¿verdad? Mi papá se queda solo, mi madre se va a vivir con el señor. Con el instructor. Yo no sé nada de ella desde ese momento. Muy bien. Ella me dijo, tú ya estás grande, tú ya tienes que saber lidiar con estas cosas. Qué madre, por Dios. Eso sí es dejar una hija. Muy bien, y ahí tu padre tiene un accidente. Luego del accidente, ¿qué te confiesa tu padre? Mi padre entró en alcohol, choca su carro, lo deja en el hospital, tiene el accidente, y en sus últimos momentos en los que ya los doctores me habían dicho que ya se iba, ya no iba a estar conmigo. Pero gracias a Dios está vivo. Sí. Muy bien, ¿qué te dijo? Que tenía una hermana, que él había abandonado y que estaba muy arrepentido y que quería que la buscara. ¿Oíste? Que él la había abandonado. ¿Escuchaste? no vine a hablar con usted. Pero él me quiere conocer. Te abandonó y a ella sí la quiso. Él me quiere conocer. Escuchaste lo que dijo. A ver, es que no vine a hablar con usted, cállese. No, cállate tú y no me faltes al respeto. ¿Sabes por qué? Usted me está faltando respeto, le estoy explicando a ella, no usted. Simplemente dijiste, un día bajé las escaleras de mi casa feliz con mi papá. Cosa que tú no, tú no, Nadia, tú no sufriste eso de él. Todas las noches que lloré yo sola en mi cuarto. Ese es problema, tú y a mí no me importa. que yo no conviví con mi papá, que yo no conviví con mi mamá. Ese es problema tuyo. Ah, entonces cállese. Ese es problema tuyo. Exactamente. A ver, que tu padre quiere escucharte. ¿Por qué dices eso? Explícame a mí, por favor. Cálmate, no conviviste con tu mamá porque tu mamá se fue con el instructor y te dejó sola. Te quedaste con tu papá, tu papá estuvo grave y ahí te dijo que tenía una hermana y que él la había abandonado. ¿Qué más te dijo? Sí. Me decía que él quería que yo la buscara, que, no, disculpa, es que, esto es muy fuerte, es que, me dice que busque a mi hermana, la empiezo a buscar. Mi padre sale del hospital un mes después de esto y a los cuatro meses al fin la encuentro. Me dio mucho sentimiento saber que ahí estaba, ahí estaba mi hermana. Me contacto con ella, le mando un mensaje, le digo, hola, yo sé que esto va a ser difícil para ti, lamento tener yo que ser la que te da la noticia, soy tu hermana. y mi papá acaba de salir del hospital y me acaba de explicar que eres mi hermana. Tú no tenías ningún derecho de haber dicho eso. A ver, señora, por favor, déjeme escucharla, ¿ok? Por favor, sigue. Me dice que le digo todo eso, le digo una disculpa, yo sé que esto va a ser un shock para ti, lo fue en su momento para mí, quiero conocerte, quiero hablar contigo, siempre he querido tener una hermana, nunca he tenido a nadie que me acompañe, quiero que seas mi compañera, a mí siempre me dieron amor con perros y gatos y los adoro, pero no se compara con una hermana, yo veía como todas mis amigas de la escuela estaban con sus hermanas, estaban ahí, tenían a sus hermanos que los apoyaban, que los ayudaban, yo no tenía nadie. Muy bien, entonces ahí fue que te hablaron ustedes dos una relación, ¿por qué no han ido tú y tu papá a conocerla a ella a su casa? Porque ella no lo permite. ¿Ves la hora? Ah, o sea me mentiste. No es que le mienta, es que cómo voy a decir, no, no es que le mienta, esta babosa no sabe, no, 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 fue para decirle que la niña lo quería ver cuando tenía cinco años y el muy infeliz me dijo hazte bolas con tu escuincla, así que no hables las cosas que no sabes, aquí no puedes venir y decir que ya me contactaron, que yo no lo permito, que yo no esto, porque tu papá a lo mejor a ti sí te quiso, pero a mi hija no la quiso y no quieras venir a endulzarle el oído porque no, no quieras venir a comprarla porque no, no le estoy endulzando nada, es mi hermana y tengo derecho a conocerla y te recuerdo que tú te metiste con un hombre casado así que no fue el único que se equivocó no fue él, ¿eh? ¿y tú quién eres para juzgarme? porque al final de día eres mujer y todas tenemos errores y tenemos cola que me ofrece y si ese es mi peor castigo créeme que ahorita lo estoy pagando porque mi hija no me quiere lo estás pagando, perfecto, tú no tienes por qué venir a juzgarme tú me estás diciendo que yo... vamos a parar la discusión unos instantes por favor tenemos que ir a una pausa comercial hay cosas que tú no nos has contado y tú también bueno, ella sí porque ella nos ha contado la verdad pero tú no hay cosas que no me has contado pero tenemos que ir a una pausa porque hoy vas a conocer a tu padre bueno, al que te habría engendrado digamos, ¿no? Hoy conocerás a tu padre es el tema del día de hoy aunque para mí el padre es quien te cría o sea, es su abuelo ¿verdad? claro pero aquí está la hermana que sería la hija de Jonathan ella tiene 20 años porque ella tenía dos años cuando tú saliste embarazada de Nadia dos años tenía y fíjate cómo es la vida él te engañó contigo pero luego su esposa lo dejó por el instructor ¿no? al final karma es karma muy bien ¿qué te contó a tu papá? ¿qué te contó a ti tu papá sobre ella y sobre ella? ok mi papá cuando me empieza a hablar de ellas me dice le dije ¿por qué abandonaste? o sea, yo la verdad estaba muy molesta con él porque al final de cuentas yo se había escuchado que mi papá era ojo alegre pero yo nunca lo había visto y me entero que tengo una hermana le reclamé ¿y qué te dijo? ¿qué justificación te dio? me dijo me equivoqué le dije pero no tenías derecho a equivocarte estaba yo tenía dos años me estaba ahí y no no le importó no le importó nada ves como no eres tan bueno como dice a ver señora si vuelve a interrumpir le voy a pedir Normanta que se vaya ya en serio yo no puedo contar bien la historia por partes acá nadie es bueno ni tú ni él obviamente te dijo que más te dijo de la señora estaba enamorado ¿qué cosa te dijo? me dijo que se conocieron en una fiesta que la conocía de fiestas eran del mismo grupo de amigos y que pues ahí convivían o sea empezaron a tener algo se embaraza y le dice ella que está embarazada y la señora se empieza a obsesionar con mi papá le empieza a decir que se quiere ir juntos que todo porque obviamente es su ilusión no la voy a juzgar no tengo derecho yo no sé qué pasó pero ella sabía que era casada pero ella sabía que él estaba casado que yo existía exactamente y tenías apenas dos años yo no era nada en ese momento y ella va y me viene a decir ahora idiota me viene a decir muchísimas cosas cuando yo no tengo la culpa a mí solamente me dijeron tienes una hermana por supuesto que tú no tienes la culpa de nada tú eres otra víctima más de toda esta historia de terror claro que apenas empieza porque esto ya no es de terror esto ya es de no sé no sé cómo calificar lo que viene a continuación pero bueno lo primero es que Jonathan tú quieres conocerlo si yo quiero conocerlo muy bien adelante Jonathan adelante que pase Jonathan muy bien bienvenido puedo abrazar a mi hija bueno no sé si es tu hija después de 18 años ¿no? hipócrita estoy arrepentido la verdad quiero recuperar todo este tiempo perdido quiero que me perdones sé que cometí errores todos los cometemos y estoy aquí para afrontarlos ¿por qué no enfrentaste las consecuencias? porque tuve miedo ¿te imaginas el dolor que yo sé tiene ese momento? yo lo sé perdóname por tu culpa por tu culpa no me confesaron la verdad ¿por qué no le dicen que tú también tuviste la idea? tuve miedo y estoy aquí para afrontarlo quiero recuperar todo el cariño que no te di quiero que vivas feliz conmigo con tu hermana que estés bien que tengas una buena escuela por favor perdóname ¿por qué no le dices todo lo que me diste de dinero para caerte? yo quiero que me digas la verdad por favor que me digas todo lo que pasó sí yo tuve la culpa yo te abandoné por miedo por inseguridad por estúpido por lo que sea pero perdóname muy bien ¿cómo fue la historia Jonathan? te pediría por favor que te sientes al final al final para que no te sientes al costado de ella ¿cómo la conociste a la señora? yo la conocí a ella en una fiesta que tenemos en un círculo de amigos y empecé a andar con ella pero que quede claro cuando yo la conocí empecé a andar con ella ella sabía que yo era casado yo nunca le mentí jamás le engañé ella sabía no, si me engañaste porque al final del día yo creí en tus mentiras yo pensé que ibas a dejar tú mismo me dijiste que ibas a dejar a la chica con la que estabas y yo tontamente te creí y también consensué en estar embarazada y te dije estoy embarazada yo te quería tuve miedo de que mi esposa me dejara y de que se llevara a mi hija tuve miedo escucha él tenga miedo que se llevaran a su hija habla tú con él porque quiero saber la verdad ella te dijo que se cuidaba ¿verdad? tú me dijiste que te cuidaba si era mentira sí, pero es un error es un error que a cualquiera le puede pasar es un error ¿cómo va a ser un error que me das que te cuidas si no te cuidaste ese día? qué casualidad no me deslindo de mis responsabilidades yo lo sé y no me deslindo pero tú me dijiste que te cuidaba no te deslizas no te deslizas y ve todo lo que está pasando por nuestra estupidez pues sí fue por nuestra nuestra no nada más mía no tienes por qué venir a decir me llamo a mi hija ay sí yo la quiero yo la adoro yo hago lo posible porque no pasar esto y sabes qué y no me importa y vengo a afrontar las consecuencias hasta tengo que pasar lo que tengo que pasar ¿tú estuviste enamorado de ella? no realmente no ay qué maldito porque yo sí te amé realmente no yo sí te amé con toda mi alma yo anduve con ella porque en el embarazo de mi esposa se volvió mucho cosa de todo estaba enojada peleas a cada rato y la verdad fue como un escape para mí eres un maldito porque yo sé una aventura una aventura fue un amor fugaz realmente nunca la amé nunca la amaste y le dijiste que yo asa a separar de tu esposo para casarte con ella sí me lo dijo y yo asa fui frente a un departamento le puse muebles estuve esperándolo noche a noche y nunca llegó no es cierto yo nunca te metí yo nunca te engañé y yo te di todo y te hablé con la verdad a pesar de que tuve un patán te hablé con la verdad yo nunca te engañé y bien lo sabes que lo tuyo fue pasajero bien lo sabes eres un patán ¿ves? eso es lo que yo quería que vieras yo quiero yo quiero que sea con mi hijo si fui un patán ¿por qué me aceptaste? si fui un patán ¿por qué lo hiciste? porque soy humano tengo errores y desgraciadamente me lo hiciste porque también tengo errores cometo errores y sí lo acepto ahorita estoy cargando con eso pero yo jamás te fallé yo fui fiel yo estuve contigo por estúpida por estúpida pero un patán casado encima ¿no? porque todavía soy casada si quería decir algo sí sí mira aquí el señor si se dice señor para empezar ¿por qué no se cuidó usted? o sea le echa toda la responsabilidad a la señora y eso como bien lo dijo es de dos aparte de dos sí ya viene a enfrentar las consecuencias después de 18 años y aquí a la niña Nadia ¿verdad? ¿cómo quieres conocer a este señor si está dejando muy claro que no ama y nunca amó a tu mamá entonces tú crees que vas a recibir amor de una persona que no quiso conocerte y abandonarte por completo? eso no es un hombre eso es eso es burlarse de una mujer ella no tiene nada que ver a ella no la amó ella es mi hija es parte de mí ¿y de dónde vas a sacar amor para ella? ¿y de dónde? ¿y por qué decir que se muera y ya te avienta unos billetes consigue el otro papá bien que te gustaba el dinero ¿por qué estuvas conmigo? ¿por interesada? ¿cómo que por qué? no por amor no por amor ¿cómo que por qué no te iba a agarrar el dinero y de qué le iba a llegar a la persona? no era amor ¿cuánto tiempo te di dinero? te gustaban los lujos ¿cuánto me puedes haber dado? ¿200 mil pesos de un terreno? ¿100 mil pesos de un carro? ¿sabes qué hago con tu dinero? toda la vida ¿ya se te olvidaron? ¿se le fue rapidito a la niña? ¿ya se te olvidaron las fiestas? ¿cómo te gustaba? ¿criar a los niños también? ¿cómo te gustaba vestir? ¿y sí y qué? ¿eso qué tiene que ver? ahorita yo estoy aquí entonces no me digas que me amabas por favor es una estupidez o sea según tú ella solo amaba el dinero que tú le dabas así es Laura así es eso es tu posición ¿verdad? sí la señorita le gustaba que le llevara a comer a los mejores lugares las mejores mesas ¿lo hiciste? sí porque digo si no me hubiera dolido y si no te hubiera querido no me hubiera dolido tanto que ahorita me dijeras que fui nada más pasajera porque hasta la fecha ahorita me dolió me dolió en el alma porque yo sí te amé porque yo te fui fiel porque yo te respeté y porque al final del día esta mentira fue porque también te amaba a ti y soporté echarme todo el peso en mí es decirle a Nadia que yo era la que yo confié en ti ahorita te había mentido yo confié que te cuidabas muy bien se cuidan los dos para evitar problemas siempre pero ahora ¿qué has venido a decirle a tu y a Nadia? he venido a decirle a mi hija que me perdone yo sé que no me va a perdonar de la noche a la mañana tengo que ganarme su perdón pero quiero que se venga a vivir conmigo ¿cómo se va a ir contigo? no, no, no no digas con ella por favor no le metas mal que me deje conocerla que me conozca que estudie pero sobre todo un amor de familia quiero conocerlo no estás en la casa yo quiero estar con mi hermana tu hermana está esperando que estés conmigo yo quiero estar con mi hermana y mira te voy a decir una cosa Laura Nadia desde que he hablado con ella me ha dicho que en esa casa no es feliz ¿por qué su mamá? qué mala agradecida eres Nadia porque al final el día amor no te ha faltado por parte de tu abuelo por mí lo único que me ha dado mi abuelo ella nunca se ha puesto en mi lugar yo estoy bien mal porque todo esto también a mí me afecta me deja mal mi amor yo sé que te afecta y el día que tú crezcas vas a saber yo quiero conocerlo quiero convivir a ver nadie dice que no lo conozcas ya lo acabas de conocer pero de ahí a irte a vivir es un proceso no es que mañana para conocerlo más yo no me tengo que ir a Querétaro con él no tienes que ir a ningún lado mi amor si él realmente está arrepentido y quiere verte que venga que venga que te vea momento tú sabes que me estás recontra mintiendo y sabes que hay una razón muy poderosa para que me mientas y tú lo sabes tu abuelo no lo sabe tu madre menos ¿qué pasa? díganos Laura díganos por favor ¿qué pasó hija? desengáñenos no no es desengáñenos ya ves hija no pasó nada ¿qué pasa? ¿tú dices que yo no te pongo atención que yo no me preocupo por ti? dime hija ¿cómo quieres? ni siquiera por eso no te tengo la confianza te estoy dando mi confianza ahorita dime dime mi amor créeme que a mí me duele como no tienes una idea lo que a ti te pase ¿por qué tu novio no quiere que te vayas? no sé él no está de acuerdo de que vaya con mi papá que no lo conozca yo quiero ir a conocerlo él también se pone como mi mamá pero yo también tengo derecho de ir a conocerlo tienes derecho de ir a conocerlo nadie lo va a negar ya lo está conociendo convivir un poco más con él yo quiero convivir un poco más con él lo vas a hacer hija ¿qué le quieres decir tú? que sí lo va a hacer o sea ya ahora tiene 18 años y tú te la quieres llevar y que ya no está con su mamá quiero recuperar todo el tiempo perdido Laura quiero darle amor ese amor que no le di quiero que me perdone quiero que vea con una familia con una familia feliz ha tenido una familia feliz no la estoy alejando directamente después de tantos años que no te preocupaste por ella mira su papá está ahí señor todos tenemos errores señor todos tenemos errores usted no ha tenido errores eso es un error muy grande y no se puede perdonar ese error no se puede perdonar señor ¿por qué no? ¿por qué no? no se abandona un hijo ¿quién dice que no? mira principalmente si lo que quieres es recuperar el tiempo necesitas primero regresar el tiempo ¿tienes esa capacidad? no porque si tienes esa capacidad entonces ven a decir que quieres que quieres recuperar el tiempo de otra manera no se puede tú eres tan tan sincero o quieres ser tan sincero que rayas en lo cínico fíjate tú el papá que tienes porque eso eso que está haciendo cómo está respondiendo cómo está culpando a tu madre él jamás va a ocupar el lugar de mi papá porque mi abuelo mi abuelo siempre lo fue yo lo quiero conocer tú misma lo estás diciendo tú misma lo estás diciendo de tu boca escúchame tú lo estás diciendo escúchame por favor tú lo estás diciendo de tu boca ella y a mí me lo está diciendo que su padre es su abuelo ahora tú Brenda dices que quieres convivir más con ella ¿verdad? ¿por qué? siempre he estado muy sola independientemente de que mi papá me ha dado todo lo económico también mi mamá aunque yo no tengo derecho a juzgarla yo no sé es mi mamá final de cuentas y no la juzgas ¿verdad? no la juzgo ¿qué pasó con la mamá de Brenda? pues se fue con el instructor ¿verdad? el karma existe yo creo que lo estoy pagando Laura me engañó con su instructor de gimnasio muy bien y ahora tú te quedaste sola así es que bueno muy bien para que veas lo que se siente y ahora lo que pretendes es en lugar de llevártela o de venir tú a convivir con ella quieres que ella deje toda su familia y se vaya contigo porque ella no me lo permite Laura ella no quiere a ver no Laura no discúlpame pero no yo la última vez que hablé contigo fue cuando la niña tenía 5 años y yo te dije precisamente porque quedamos en eso quedamos en y fue mentira de los dos no me importa agárrate los pantalones por primera vez y aquí vengo a afrontar primera vez agárrate los pantalones no como en aquella ocasión que agarraste y dijiste y no me vas a detener ay que mi mujer no se entere que tengo otra hija de venir a ver a mi hija muy bien pero di la verdad di la verdad tenemos de emergencia que ir a una pausa hasta el tiempo ya no nos da porque aquí está también tu novio y él viene a confesar algo muy grave muy bien vamos a la pausa y regresamos con el novio pausa y volvemos pero hoy conocerás a tu padre el tema del día de hoy Nadia ha conocido a Jonathan él estaba casado y pues no quiso reconocer a Nadia luego de 18 años cuando estuvo al borde de la muerte es que le confesó a su otra hija la verdad de toda esta historia pero aquí también está el novio Saúl que pase Saúl adelante por favor el novio de Nadia mi amor siéntate por allá ¿cuánto tiempo están juntos? ya llevamos dos años juntos ah dos años ya es bastante tiempo ¿verdad? ¿cómo es la relación de ustedes? pues mira señorita Laura gracias a Dios nos llevamos bien llevamos una relación inestable yo la quiero yo la amo pero aquí hay un pequeño problema muy bien no es un pequeño problema es un problema del carajo el que hay acá ¿verdad? así es muy bien no es un pequeño problema ¿qué pasa Saúl? ¿qué está pasando? pues la verdad yo vengo aquí a hablar con usted porque ya llevan tres pruebas tres pruebas de embarazo o sea que Nadia estaría embarazada ¿estás embarazada? ¿estás embarazada? vamos con el video por favor yo vengo aquí porque Dios te va a hacer el niño ¿Nadie? hola ¿cómo estás? pues bien ya ves estoy bien lo único que está para mí es mi abuelito es el único que me apoya pero mi amor tranquilízate no puedes ser coraje ya lo sé pero te dije que no lo voy a tener ¿escuchaste? no quiero tener a ese bebé yo quiero tocar a mi hijo por supuesto que no si me quieres apoyar tienes que estar de mi lado si tú no me apoyas si tú vas de chismoso con mi mamá o mi abuelo ese es tu problema yo te dije que a este hijo no lo voy a tener ¿tienes miedo de este abuelo de la renuncia de ti? Nadia prueba de embarazo por favor ahí está la prueba de embarazo prueba de embarazo positiva muy bien yo precisamente vengo a hablar con usted porque yo no quiero que nadie se vaya yo no quiero que nadie se vaya a Querétaro yo quiero luchar por ella yo no quiero pasar y que pase ella lo que está pasando con sus padres yo te voy a aclarar yo no quiero yo no quiero hacer lo que no es yo no lo quiero 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 la ley me respalda yo voy a estar en mi cuerpo yo voy a tomar la decisión no digas estupideces Nadia es una vida lo que llevas en el vientre y tú no sabes la bendición que acabas de tener a ver tenemos donde está Norman el video que iba a pasar sobre los niños los bebés cuando los abortan es una cosa terrible tenemos el video quiero que antes de tomar decisiones o cualquiera que quiera tomar ay perdón ahorita me va a dar un choque a mí porque de verdad cuando veo estas imágenes me parte el corazón porque no hay derecho ¿no? o sea hay tantas formas de cuidarnos de no salir embarazados para hacer este tipo de cosas estoy muy confundida Laura no trabaja no tenemos vida las cosas están muy difíciles yo estoy en contra de que aborten señorita Laura yo quiero luchar por ella y por el amor de mi hijo yo no quiero que ella pase lo mismo que está pasando ahorita en estos momentos yo quiero luchar por ella por mi hijo es un ser vivo es un ser vivo claro no hay ningún modo ¿me permites hablar? nadie yo sé yo sé que te sientes sola yo sé que te sientes mal y te voy a apoyar señor papá ¿si me lo permites? claro hija vamos a llevarnos a los tres a vivir con nosotros yo sé que usted no se quiere quedar sola señor no es el momento el momento de que esté con su abuelo y con su madre veanme a los ojos por favor usted sabe lo que ella hace usted sabe cómo es y usted no se quiere quedar sola yo sé que no le estoy diciendo que se vaya mañana con nosotros nadie yo lo sé nadie yo le estoy diciendo que se vaya mañana con nosotros con todo el amor de madre que te tengo cuando usted esté listo a ver un momentito a ti mi papá te puede ofrecer la gerencia en uno de los lugares para que puedan mantenerlo bien para que le empiece a crear algo desde ese momento en serio de verdad cállate Nadia te voy a decir una cosa con el amor de madre que te tengo de verdad no cometas los mismos errores que yo porque si a lo mejor yo busqué interés y busqué dinero para sacarte adelante pero Saúl me queda claro que te quiere porque lleva tiempo contigo y te respeta y te cuida y te ha aguantado te he escuchado tú no tienes por qué cometer errores que no son la vida que llevas en tu hombre yo te entiendo no sé qué decisión tomar entiéndeme tranquila tranquila tú ahorita todo eso le hace daño a ese bebecito y ese bebecito no tiene la culpa tú tienes que darle amor a ese bebecito por favor piensa bien las cosas mira jamás pensé decir esto pero escucha a tu padre lo que te está diciendo ese es un bebé que se procreó con amor y que tienes la bendición de tenerlo ahí es parte de tu cuerpo quierelo amalo amalo con el amor que dices que te hizo falta de mí ese amor que dices que yo no te he dado dáselo a él no cometa los errores cometimos tu madre y yo enséñale cómo debe de ser ahora la vida enséñale cómo debe de ser realmente una familia tú sí tienes la oportunidad de tener una familia de tener esposo hijo pero con Saúl esta es una nueva oportunidad no para que te llegue ¿por qué no se cuidaron Saúl? pues realmente yo yo te quiero mucho a Nadia ajá este lo hacíamos sin protección ahí está güey sí ahí yo sí lo comento yo confié en ti yo confié en ti te confié a mi niña porque al final del día yo hablé contigo y hablé con ella pero me estoy haciendo cargo es lo que quiero que entiendan entiendan pero no a ver y esto es para todos los chavos que están viendo el programa no me vengas ahora con que se van a hacer cargo protéjanse antes de que salgan embarazadas porque no están preparadas para ser madres carajo estoy hasta acá de las niñas madres de las jóvenes madres que no saben criar que ni siquiera han crecido que no han madurado y quieren ser mamás y termina la abuela siendo la madre porque Dios no entienden y el aborto para mí es una cosa de horror matar a un ser humano o sea yo he visto ese video y de verdad siento que yo estoy muy confundida es que no se trata de ser confundida no es un ser humano que te entienden abuelo que le dices a tu nieta mírala mírala que va a tener todo el apoyo de parte de nosotros claro gracias papá sigo insistiendo no quiero que se vaya definitivamente y rotundamente no quiero que se vaya que me abandone principalmente a mí que le he dado todo desde que murió su abuelita me he dedicado en cuerpo y alma a ella entonces lo considero muy injusto que me abandone por irse porque le porque le dan regalitos porque le van a dar escuela de paga señor hay algo peor señor hay algo peor tú lo sabes no no lo sabes no muy bien ay señor de los espíritus a veces no sé ni cómo conducir este programa de verdad hay momentos de que se me cierra la garganta y digo y ahora que sigue y ahora que pasa y ahora que digo y no puedo y no me salen las palabras veo al abuelito y me da ganas de abrazarlo y apachurrarlo y me parte el corazón que tú pretendas dejarlo porque realmente es lo más sagrado que Dios te puso en la vida gracias Laurita lo más sagrado y irte en busca de algo que no sabes lo que es entiendo tu posición y me encanta que le hayas ofrecido la casa a los dos verdad y todo eso me encanta que el padre le diga que asuma verdad su responsabilidad vete reflejada hija ve reflejada los errores que cometimos tu madre y yo y antes que nada perdón te pido perdón Sofía si en algún momento te enseño perdóname perdóname si no me quieres perdón adelante pero perdóname yo no quiero verme en estos casos entiende que yo te quiero yo quiero lo mejor para nuestro bebé pero entiendes yo estoy confundida ¿quieres el mismo ejemplo de tu hijo de tus padres? ¿quieres eso? carajo ¿qué te costaba ponerte un condón? ¿qué te costaba ponerte un condón? si tanto dice que la amas lo he hecho hecho y ya está claro ahora ya está Dios y más criatura naciendo sin un compadre que no está apto para tener hijos me estoy haciendo responsable me estoy haciendo ni siquiera has terminado de estudiar estudio y trabajo lo habría estudia y trabajo ella tiene 18 años ni ha terminado de estudiar no sabes ¿qué carrera querías estudiar? arquitectura te da cuenta te da cuenta pero puede seguir estudiando pero tiene aquí la escuela tiene un programa con qué apoyarse la escuela tiene un programa yo también te voy a apoyar porque tu abuelo vas a estudiar por eso no te ha faltado nada porque tu abuelo te ha dado todo tú no tienes por qué dejarte endulzar por ellos no me voy a pelear contigo te lo agradezco te agradezco que tú quieras sacar la cara por tu hermana ok porque al final del día los medios no son tuyos para mantenerla y tú no tienes por qué cargar una carga perdóname pero esa cadena de comida yo también tengo a final del día tú no tienes por qué cargar con errores de tu papá entonces te voy a pedir muy respetuosamente es mi hermana no ten errores a ver a ver ella está hablando como hermana y como hermana tiene derecho yo creo que sí vamos a calmarnos porque creo que tú no tienes mucho derecho ay señor lo que viene necesito un manzanilla para lo que viene creo que es uno de los programas más fuertes que he hecho en 30 años imagínense en 30 años nadie ay señor bueno vamos a la pausa que nada de lo que han visto es real la situación ya de por sí acá está sumamente tensa sumamente grave sumamente delicada el señor ha venido a conocer a su hija Brenda ha venido a apoyar a su hermana el novio ha venido a confesar que ella está embarazada ella está en la duda de abortar verdad el abuelo le ofrece todo su apoyo pero tú vas a decir la verdad o no pero qué verdad Laura yo hasta ahorita he dicho la verdad yo estoy aquí con la cabeza en alto y sí he tenido errores pero he dicho la verdad y los estoy afrontando y es algo que se me cae la cara de vergüenza debería caerse de más la cara de vergüenza ¿qué hiciste Sofía? pues realmente es que no no sé a qué se refiere no no te acuerdas cuando le robaste el novio a tu mejor amiga Marcela y que ese novio era bisexual y que luego se convirtió en gay con toda su opción pero tú también tuviste sexo con él que pase Marcela adelante por favor hasta hasta dónde has caído ¿verdad? eres una hipócrita qué bajo has caído ¿y tú a qué vienes? ¿qué tiene que ver esto aquí? eres una las perras hacen lo que tú has hecho a mí me respetan a mí me respetan no te voy a respetar porque no lo vales eres una persona que no lo vales eres una hipócrita ¿qué tiene que ver muy bien siéntate ya no te preocupes cuéntame mi reina ¿a cuántos hombres se engañaba con el cuento de que estaba embarazada? a infinidad Laura infinidad yo la conozco a más de tres les hizo pasar que Nadia era su hija la cual no es verdad Laura y a todos les sacaba dinero a ver mamacita no 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 tú lo sabes te conozco te conozco el hecho de que yo tuviera que conseguir dinero por otras partes eso a ti no te interesa claro que sí tú no tienes por qué venirme a crucificar porque tú también eres mujer y de lo mismo que yo hacía lo hacías tú porque lo aprendí de ti mi cielo porque por eso andábamos juntas hasta las perras hay razas claro que sí yo estoy muy encima de ti porque por eso te quedas sola por p*** ve donde estás a donde has llegado crucificame que tiene que ver y en algún momento como todo humano nos gusta enfiestarnos no voy a decir que no pero que tiene que ver eso aquí como yo conseguir dinero con mi problema háblanos de tu novio ¿me dejas hablar? cuéntanos la historia Marcela por favor buenas tardes Laura hace muchos años éramos amigas de hecho yo la quería la estimaba iba a mi casa conoció a mi familia a mi mamá a mi papá de hecho yo conozco a su papá conocí a su mamá y no se me hace justo ¿sabes señor? usted no sabe todo lo que hace a su hija escondida no tienes por qué decirle nada a mi papá claro que no claro que sí porque ya es tiempo de que sepa la verdad sí dinos dinos a ver silencio Marcela ella siempre gratuzó a hombres casados para sacarles el dinero porque siempre fue lo que le gustó porque es una vividora porque es una vividora claro que sí no papá en serio claro que sí y tú lo sabes ¿qué pasó con tu novio? yo tenía un novio que quise mucho Laura y nos llevábamos muy bien los tres nos íbamos de fiesta nos íbamos a los bares a las discos a bailar al cine y esta mosca muerta se metió con él muy bien ok sí 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 él era bisexual él era bisexual pero yo lo aceptaba así Laura yo lo amaba así y ella lo sabía y no se me hace justo porque sí tenía y nos íbamos a antro nos metíamos estábamos jóvenes Laura como cualquier ser humano bueno no cualquier ser humano no porque por lo menos yo no yo no a mí no me es un bisexual con todo respeto cada uno tiene su opción yo los amo y los respeto a todos pero a mí dame macho y si de Sinaloa mejor yo lo acepté así Laura con bosta carajo hombre yo lo acepté así claro hay alguna que le gusta pues está bien está bien muy bien lo que yo no estoy de acuerdo y luego pero luego se convirtió en Lesslie y él así es se transformó en mujer así es muy bien entonces cuéntame entonces terminamos yo creo que Norma se los investiga porque está en ese ambiente ¿verdad? ahí está muy bien sigue yo me molesté a Laura es por qué viene a poner una cara de mosquita muerta cuando no lo es cuando ella salió embarazada a muchos hombres le sacó dinero diciéndoles incluso al mismo Nicolás lo buscó y le dijo que era su hija y también le sacaste dinero a Nicolás mígamelo tú no tienes por qué venir a decir nada de lo que no sabes porque para empezar te voy a decir una cosa claro que lo sé sí a lo mejor y sí es cierto yo tuve algo que ver con Nicolás en aquel tiempo pero fue algo que ella también aceptó porque estuvimos los tres y que no se haga tonta eso fue junto porque también se me va a venir a prohibitar y perdóname papá perdóname por lo que te estoy diciendo yo sé que te debo respeto y sé que sí no es cierto no es verdad ¿qué es eso? esto fue un trío y no me invitaron claro que no no me invitaron y tú no sabes no me invitaron claro que no y a final del día pues en algún momento no es verdad tú eres un cachorro en algún momento la verdad fuiste un cachorro todo este tiempo y tonto porque le creíste las mentiras de esta mujer en algún momento se me iba a acabar el dinero que él me dio y yo también la verdad en algún momento y nada más me dio en esa ocasión de cuando cuando la niña cumplió cinco años y de todas maneras cállate el hocico porque no sabes ni siquiera lo que es un lágrino tú también cállate a final del día no caiste tan bajo por mi dinero a final del día tu cochino dijeron mira me lo paso por donde ya sabes te exijo que me digas si es mi hija ella no es tu hija no es tu hija es hija de mi papá porque mi papá la crió porque eso sí es tener tabla porque no dices la verdad porque no dices la verdad porque sabes que no es tu hija babosa tú ya te lo voy a decir no a mí no me vas a insultar te voy a insultar todo lo que yo quiero querías venir yo no sé quién te hable a ver a ver por el amor ya me están volviendo loca mancela por favor que pasa señorita laura nosotros tenemos nos quedamos no igual pero el mismo círculo diferentes yo hice mi vida me casé y me enteré recientemente que se quiso meter con mi marido y no se me hace justo no 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 las cosas tampoco son así estábamos en una fiesta y el marido el marido también se me estuvo no se meció contigo fueron cosas de dos y no me metí con él no me metí con él o sea también no me crucificas porque no es la cosa o sea estábamos en una fiesta yo quiero saber quién es el padre de nadie pues nadie está aterrada acá pues tú mira tu papá es él dime la verdad porque siempre dicen mira de lo que me estoy enterando pues no tendrías por qué no tendrías por qué enterarte por babosadas porque las mamás me crece a ella le crece a ella y no me crece a mí si tú sabes que el papá de esa niña se llama Nicolás soy tu mamá mira de lo que me estoy enterando ahorita a mí cada vez me decepcionas más Sofía señor ¿cómo es posible? señor lamento mucho de verdad que tienes vergüenza y me vienes a no soy ser humano soy ser humano y si está bien 7 en 10 errores yo no digo que no pero no me digas eso papá porque al final del día yo todo esto también lo hice para que tú no te llevaras un sabor amargo lo hiciste para sacar dinero lo hiciste para sacar dinero pero yo no quería tú te enteraras tú jamás tuviste una queja mía yo jamás a ver para que quiere que no tuviera una queja tuya para venir acá y enterarse de todo esto por el amor de Dios yo prefiero ir una pausa antes de tiempo porque lo que viene de verdad quiero agua agua pausa y volvemos pausa y volvemos como estábamos hablando con el público este programa está cardíaco señores y señores cardíaco tengo al señor señor quiero que esté tranquilo por favor quiero que esté tranquilo porque a veces los hijos cometen errores y y bueno nadie es santo tampoco ¿no? Saúl vamos a ver el tema de Nadia pero creo que lo más importante es saber quién es el papá el papá es su padre tenemos la prueba de ADN de Nicolás y de Jonathan pruebas oficiales es Jonathan es Jonathan muy bien ¿por qué no dices la verdad antes de conocer el resultado yo tampoco lo quiero saber es Jonathan yo estoy segura antes de conocer el resultado de quién es el padre si Nicolás hoy Leslie o Jonathan vamos a hacer pasar a Nicolás hoy Leslie adelante Nicolás que pase por favor Nicolás adelante muy bien hola hola buenas tardes buenas noches ya no sé ni qué es ya no sé si es tarde noche madrugada mi cabeza da vueltas muy bien Nicolás en un inicio tú eras pareja de Marcela luego luego hicieron un trío con ella y no sabes si tú eres el padre el padre de esta niña ¿verdad? es lo que vengo es lo que vengo a eso vengo señorita Laura a eso vengo a que tú me ayudas a tener una prueba de maternidad ¿por qué? porque yo presiento que ella es mi hija ella es mi hija se me cayó espérate es que estoy tan nervioso que hasta se me cae el micro muy bien sigue sigue yo sé que ella es mi hija yo lo presiento ella lo sabe porque yo me metí con ella cuando íbamos a las fiestas pero jamás hicimos un trío tú recuérdalo si o no lo hicimos si lo hicimos sin condón si o no lo hicimos sin condón Sofía ¿eh? ¿qué coño a ti? que si lo hicimos ¿por qué mientes? ¿por qué me marcabas? ¿me pedías dinero? porque para ella me decías primero que si era mi hija y luego me dices que no ¿sí? ¿ahora qué vamos a hacerlo? es lo que yo quiero que me digas si en realidad es mi hija porque quiero que se vaya conmigo quiero que se vaya conmigo no es tu hija es mía que no es mía pero es mi hija que no por eso estoy aquí para que me ayudes señorita Laura a hacer las pruebas no escuche sí señorita Laura que si es mi hija porque tú mismo me alquitas que estaba embarazada después no es tu hija tú cállate lo digo no cabe yo hice mis cuentas yo hice mis cuentas mosca muerta a ver vamos a calmarnos tú ya has hecho una vida distinta ¿verdad? y tienes todo el derecho yo no soy nadie para juzgarte pero te parece que vengas a estas alturas a decirle eso a la niña tengo derecho porque por dentro por dentro soy hombre y por fuera no tienes ningún derecho porque yo hice mis cuentas yo hice mis cuentas y no, no eres tú no, no eres tú fue hace 20 años de estúpida siempre terminabas bien briega bien drogada y que me chistes no me alzaste vete y no te me abriste ay, ay, ay por favor por favor vamos a tranquilizarnos ok vamos a qué pena de verdad qué pena tú no eres el padre de esta vida ok ¿cómo? no lo siento pero yo no puedo hacer algo así en mi programa eso va contra mi naturaleza humana yo no puedo ni tú ni tú son los padres esa es la realidad ninguno de los dos son los padres entonces ¿qué es entonces? no lo sabemos y solo Dios lo sabe mientras tanto el padre de esta niña es el señor y será mientras viva el señor y yo lamento mucho pero yo tengo códigos en mi vida mis códigos son el límite de lo que mis hijas aguantarían y yo cualquier joven que se sienta acá yo la veo como si fuera mi hija y yo por el rating y por lo que sea no hago nada yo hago las cosas por lo que Dios me lo dicta en el corazón tu padre es él más nadie estamos claros estamos claros muy bien eso es esa es la verdad no sé si tal vez ¿qué pasa señor director? me está poniendo nerviosa con su cara ya estoy bastante alteradita yo muy bien ¿qué querías decir mi amor? yo lo siento con el corazón que es mi hija muy bien si lo sientes con el corazón que es tu hija pues por ese cariño que tú podrías tenerle olvídate de ella ok ella tiene su vida tiene su madre tiene su padre y si tú quieres quererla pues yo no lo impido porque al final el cariño es lo más importante y señora usted qué vergüenza que me da que de verdad siento realmente una vergüenza en este momento perdóname perdón yo no te puedo perdonar que te perdone Dios ok yo no te puedo perdonar soy un ser humano yo solo de pensar en tu historia y que mi padre hubiera estado sentado acá escuchando creo que el corazón se me hace pero trizas a mí también no se te hace nada carajo vienes acá sentarte como mosca muerta explotadora de hombres qué vienes a hacer acá a pedir perdón tríos enredos drogas hemisex si tuve un pasado muy feo y desgraciadamente se hizo público porque todos hacemos cosas muy malas pero perdóname papá perdóname yo no te quise decepcionar nunca Nadia fíjate en mis errores y no los cometas porque un día te van a perseguir y te van a alcanzar yo no quiero estar contigo perdóname de verdad te debo la vida tal vez no eres mi hermana pero quiero que seas mi amiga y el darle el trabajo a él para que puedas mantener a tu hijo va a seguir ahí pero en serio quiero que seamos amigas porque estos cuatro meses que he hablado contigo no te puedo decir que te quiero ni que te amo porque es muy poco pero te aprecio muchísimo y nos hemos vuelto muy cercanas porque tú sabes de todo lo que hemos hablado a los hermanos no se les elige pero a los amigos se les elige con el corazón y muchas veces los amigos son más que la propia familia de uno más que la propia familia de uno dale un abrazo porque para ti son hermanas y eso es lo que cuenta pero no puedo creer que usted haya hablado de mí y la haya querido poner en mi contra sabiendo todo eso porque yo no tenía la culpa ok yo no voy a discutir contigo lo estoy diciendo me arrepiento si yo les he hecho ahora yo te arrepiento ya que esta vez todo la verdad claro ya se arrepiente ahora después de todo el daño que ha repartido con ventilador verdad no uy verdad que no les he pedido la opinión ni a la ay Dios mío perdón a la psicóloga a Víctor de mi vida es que de verdad una opinión breve porfa bueno mira yo creo que como abogado en una situación como esta no hay que esperar hasta que los hijos cumplan 18 años las madres desde que los tienen deben de acudir ante una autoridad para exigir los derechos de esos menores principalmente el de alimentos pero en este caso no sabían es más no sabemos quién es claro pero bueno en una situación que esté alguien pasando similar que tenga un menor que lo quiera ocultar que se quiera desaparecer los menores tienen derecho tienen derecho a conocer su origen a conocer a su padre a llevar su apellido y que su padre cumpla con las obligaciones legales que le corresponden algún comentario breve aquí psicológico algo que me gustaría rescatar y validar que acabas de decir Laura algo muy bonito que rescatar es que una cosa es ser padre y otra tener hijos y fue la diferencia que pudimos observar acá que el señor el abuelo de Nadia cumplió su papel o cumple su papel como padre y las otras personas pues simplemente tuvieron un hijo totalmente de acuerdo contigo eso es lo más importante ¿verdad? mi amor yo entiendo que para ti tú sientes que ella es tu hija ¿verdad? sí, sí, lo siento pero tú podrías no sé ser amiga no, lo siento porque en mi vida pasada cuando nos conocimos hace 20 años estuvimos en fiestas en tríos estuvimos haciendo mucho este muchas horchatas ¿verdad amiga? ¿qué es horchata? ya cállate ya cállate te lo voy a tener desde el corazón ya cállate horchata a mí me daba horchata en un agua mía agua de arroz no es horchata si realmente dices que la quieres y que no se casas si la quiero cállate por favor ya cállate a ver no es lo que yo creía horchata horchata ¿qué es? una orgía una orgía donde todos cogen con todo ya está ya claro ya se acabó con trampito ya por último ya no queremos enterarnos más porque creo que ya es suficiente para este horario ya me quedaba hasta con tos de esta historia no lo de la horchata no lo tenía ni por acá muy bien ¿qué vas a hacer mi amor? quiero tener el bebé que me apoye mi abuelo muy bien haces bien mi abuelita Laura si me lo permite yo no sé si soy tu padre la verdad yo igual que estoy confundido pero si me lo permites déjame ayudarte y si soy tu padre o no va a ser mi apoyo siempre con ese bebé también y también a ti se auto ofrezco trabajo muchas gracias ay venga para acá qué bonito sí de verdad tú al final el padre es el corazón y y tampoco se vale que haya más mujeres que hagan este tipo de cosas yo sé que ya no 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 ya no me digas que eres humano porque te voy a poner la silla encima ya ya perdí el control de mi ya de mis emociones ay soy humano soy humano o sea que porque uno es humano va a ser animaladas si eres humano no te comportes peor que un animal por el amor de Dios con eso termino el programa se nos fue de verdad y cierro con lo que dijo aquí mi adorada psicóloga venezolana que la adoro padre ¿quién está enamorado? es que Russell escucha lo de las horchatas si ya quieres ahorita te mando a Leslie este con tu horchata muy bien ya no sé ni lo que iba a decir por Dios bien lo más importante de todo y quiero cerrar con esta frase padre es el que cría el que está con la persona desde que nace el contacto el regar una planta como el agua ese es el amor y eso es ser padre eso no es el que engendra de verdad y si lo he criticado le he gritado a este niño pero lo he visto llorar todo el programa en su desesperación de tener el hijo y obviamente lo vamos a apoyar Brenda lo va a apoyar el abuelo lo va a apoyar aquí lo va a apoyar y si tú también sientes que quieres apoyar lo puedes apoyar y a ustedes que Dios los bendiga y hasta mañana gracias